Música Semana 30 de 40 del diplomado de Herbolaria Ahora vamos a ver otra manera de también hacer combinaciones de microdosis con Herbolaria pero aquí vamos a incluir también, en un momento dado se los he venido mencionando pero aquí vamos a conjuntarla un poquito más para que puedan ver que podemos dar microdosis de Herbolaria o sea de tinturas de plantas medicinales, medicamentos alópatas también en algunos casos hay un tipo de sales que se pueden utilizar y extractos de glándulas y tejidos de origen animal que les había dicho yo que se llama organoterápico y que también se suministra en flores de bas recuerden que, perdón, no se suministra en forma de microdosis o sea los tejidos y glándulas de origen animal se dan como si fueran microdosis más bien quiere decir que las flores de bas y los organoterápicos que vienen siendo glándulas y tejidos de glándulas de origen animal estos son los organoterápicos y las flores son de origen de flores, flores de bas, flores de árboles, de plantas entonces las dos son diferentes, son diferentes, uno es animales y otro son plantas, flores de bas, pero las flores de bas son para las emociones y las glándulas y tejidos es similar al tejido es idéntico al tejido que va uno a tratar y aquí los voy a mencionar más bien decía flores de bas y tejidos porque ambos una vez que ustedes los adquieren solamente una vez los van a comprar de ahí lo único que van a hacer es nada más reproducirlos ya tienen elementos a diferencia de la medicina alopática yo creo en mi tintura de medicina alopática ya tengo por ejemplo paracetamol que es una de las más comunes al menos en mi país paracetamol tengo mi tintura madre de paracetamol, mi frasquito agarro 30 gotas se la pongo en un nuevo frasco lo lleno de vehículo y ese es el tratamiento para mi paciente se le acaba otras 30 gotas se la pongo en un nuevo frasco lo lleno de vehículo y ese es el segundo tratamiento para el paciente de paracetamol y así hasta que se acaba mi tintura madre en ese frasquito que más o menos son como 30 frascos y cada frasco dura aproximadamente un mes o sea que un frasco de 30 mililitros te dura para 30 meses por eso decía yo con anterioridad que una dosis diaria de cualquier tratamiento alopático dura 30 meses o sea en vez de que te estés tomando tu dosis diaria ya sea una o dos pastillas para el síntoma, padecimiento, enfermedad que tengas lo que te recetó el médico una o dos pastillas y si tienes más enfermedad vosotras dos de otra o una entonces cada dosis diaria tú vas a hacer que dure 30 meses ok y esa sí la vas a tener que volver a cuando se te acabe tu tintura madre de medicina alopática pues vas a tener que volver a pedir otra dosis diaria para volver a crear cuando se te acabe tu tintura madre de lo que hayas creado de plantas también vas a tener que volver a bueno yo les decía que con precaución traten de tener desde antes no o sea ya tengo ya tengo 100 mililitros de ajo que lo utilizo mucho pues empieza a crear desde antes de que te queden 100 mililitros porque recuerda que tarda un mes las bases de medicina alopática las cinturas de medicina alopática y las cinturas madres de plantas esas sí las vas a tener que estar reponiendo se van agotando y vas reponiendo en el sentido de que oye tengo que conseguir planta tengo que conseguir el medicamento ¿si? ¿se entiende? ahora las flores de vaso tú nos compras las flores de vaso y cuando está tu frasquito a la mitad ya este lo vas a poder ya no vas a tener que comprar nada más este lo potencializas y de esa manera este vas a hacer que te dure pues toda la vida porque otra vez que cuando te vuelva a quedar tu flor de vaso otra vez a la mitad lo vuelves a potencializar igual este cuando estás utilizando tinturas madres de glándulas y tejidos de origen animal solamente una vez los compras y cuando va a laminar a la mitad lo vuelves a potencializar haz de cuenta que lo vuelves a llenar llevo la mitad de la flor de vaso la número uno que es agrimoni ah llevo la mitad ah déjalo potencializo y ya lo llenas y eso ya te vuelve a durar otra vez otra vez entero ya está otra vez entero igual con las glándulas y tejidos entonces aquí en esta parte les voy a hacer la mención no todavía de las flores sino de las glándulas y tejidos y lo que podemos nosotros tratar de padecimientos de entrada los padecimientos que podemos tratar y enfermedades más comunes con microdosis pues son enfermedades crónico-degenerativas obviamente infecciones respiratorias enfermedades de la diarrea enfermedades de la mujer enfermedades cardiovasculares y básicamente con lo que hemos visto podemos tratar casi la totalidad de las enfermedades con microdosis de herbolaria pero vamos a agregarle este también este glándulas y tejidos de origen animal y comenzamos con la primera enfermedades más comunes y su tratamiento con microdosis ese van a ser el tema de hoy en adelante bueno el ácido úrico lo podemos tratar nosotros con ajo obviamente que es planta con diente de león con gobernadora con guilliance y ya con tintura madre de órganos y glándulas vamos a poner cartílago colon hígado ligamentos y riñón ¿si? el ácido úrico es una enfermedad causada por la acumulación de cristales de ácido úrico que principalmente afecta nuestras articulaciones sobre todo los miembros inferiores o las partes inferiores como vienen siendo piernas rodillas dedos de los pies en la que normalmente se produce una hinchazón y de repente ese hinchazón va acompañada de dolor o se sienten dolores el dolor se dice que frecuentemente afecta las rodillas pero como les digo afecta también los pies de uno el acné es una enfermedad inflamatoria frecuentemente se gesta o se da de las glándulas policebas que están en la piel se caracteriza por nódulos inflamados rellenos de pus pues son las las espinillas los granos las barritas que salen en la cara y éstas nos provocan a nosotros se ve hasta la puse en algunos casos y si no sale pues le duele uno ahí porque está descompuesto esa parte entonces para tratarla el acné podemos utilizar de microdosis la bardana la sangre de grado que también ésta la podemos aplicar directamente en la en la espinilla en el barro ahí donde la tenemos el tepescoguitle en microdosis podemos combinarte pescoguitle sangre de grado y bardana en una microdosis 10 gotas de cada una y aparte aplicar sangre de grado directamente en tintura en la herida y preparar aparte una microdosis de glándulas y tejidos de de piel y embrión agotamiento el agotamiento puede ser físico o mental también puede ser provocado por estrés por exceso de trabajo convalescencia o algún tipo de recuperación de alguna enfermedad exceso de ejercicio físico también entonces el tratamiento tenemos que conseguir las vitaminas que se llaman de la marca farmaton ahorita les escribo el nombre bellodecta neurocerebril sucol estas las podemos encontrar en farmacias y tiendas naturistas farmaton vitaminas bellodecta neurocerebril y sucol y como plantas podemos utilizar en tintura madre para preparar las microdosis damiana ginseng ginkgo biloba alfalfa diente de león nogal también el williams hay que conseguir magnesio la pasiflora el azar el naranjo el epazote el estafiate el maguey el pino la quina la ruda la sábila el ajo y la digital en realidad son muchas muchas lo que podemos utilizar aquí no dejamos nada de órganos pero las vitaminas se llaman farmaton la bellodecta el neurocerebril y el sucol eso hay que convertirlo como si fuera este tintura madre por ejemplo la bellodecta no sé no sé cómo las consigan pero si la consigan en cápsula una cápsula en un frasquito de 30 mililitros y llenarlo con alcohol espere 24 horas y de esa manera este darlo el sucol si lo consiguen líquido digamos consigue un litro ok entonces necesito un recipiente de dos litros para que para vaciar todo el litro de sucol y vaciarle un litro de alcohol y espere 24 horas y ese ya es mi tintura madre para esta microsis podemos utilizar para las amibas chaparro amargo estafiate ajo quina roja y como medicamento que vamos a convertir en tintura madre es buscapina esa la la podemos este recetar también para problemas de amibas que básicamente viene siendo un problema grave ya que nos puede dar entre un dolor abdominal la gente a veces sufre diarreas alternadas con estreñimiento está raro pero esto es lo que provocan las amibas aparte de que consumen recursos por decirlo así de voy a decirlo así como metáfora como nuestra empresa si nuestra empresa es suministrada a cada uno de nuestros departamentos hígado, riñón, corazón, pulmón sistema nervioso sistema circular cerebro hay que suministrarle este insumos para que siga trabajando en perfectas condiciones pues estos son ladrones internos que tenemos entonces no era una estadística se las dije creo en una ocasión si no se las vuelvo a repetir más del 95% de las personas a nivel mundial padecen o tenemos amibas por eso es parte importante de incluir ahí limpieza hepática limpieza del sistema circulatorio de las terapias que dábamos cambiar de estilo de vida pero también tratar las amibas porque todo mundo tenemos aunque uno diga que no es fácil decir que no porque como no se siente no hay dolor y si hay dolor a veces la gente se acostumbra le echaca la la culpa a otra cosa no tanto a las amibas entonces hay que tener la costumbre la precaución el control de estarnos desparasitando y obviamente tomarlo como punto de partida también para nuestros pacientes aquí tienes el chaparro amargo el estafiate el ajo la quina roja y la buscapina aunque yo les recomendaba que pues también lo que venden en farmacia es bueno por eso les digo que no está uno peleado con la medicina alopática obviamente si yo tengo una fractura expuesta pues tengo que comer el médico que me inyecten anestesia que me pongan antibiótico no espérate tómate ajo y tómate esto de antibiótico no 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 en ese momento este para eso está la ciencia el problema es por decir este bueno ya este se me quitó el dolor o me están dando algo para el dolor pero yo veo que el dolor a lo mejor me lo puedo tratar con barro y la infección me la puedo tratar con esto pero inmediatamente cuando necesito una urgencia para eso está la medicina alopática que pues ha evolucionado a través del tiempo lo que no ha evolucionado a través del tiempo desgraciadamente son las conductas este morales de algunos médicos no digo que todos pero no hay moral en cuanto a la venta de medicamentos y ahí es donde se presiona para que en vez de cosas naturales utilicen medicamentos porque ahí está el negocio y la mafia de ellos entonces si tienen oportunidad de conseguir este medicamento alopático para las amibas les había dicho yo que hay que tomarse uno el día uno y el día 28 y luego es cada este seis meses entonces este y si no tienen pues aquí tienen estos elementos también lo pueden combinar te doy uno el día primero una medicina alopática para las amibas y aparte te voy a dar tu micro dosis para que todo lo que vayan haciendo en ese tiempo se vaya muriendo más aparte el día 28 remato y a los seis meses vuelvo a repetir entonces realmente tenemos por decir así un abanico de posibilidades de tratamientos entonces tómenlo como parte importante empezar una desparasitación para evitar agotamiento físico evitar agotamiento este mental ya que como les digo se lleva recursos que el cuerpo lo requiere son animalitos que están consumiendo materia importante para nuestras células para trabajar nosotros perfectamente bien entonces hay que erradicarlos hay que retirarlos artritis reumatoide la ciencia dice que es una enfermedad degenerativa y es anteinmune y que viene de antecedentes sedentarios y que es de muy larga duración inicia generalmente después de haber cumplido la gente 40 años pero hoy en día este se ve más frecuente en menores de 40 años entonces ya esa predisposición que había a mayores de 40 no porque hoy en día hemos aumentado el consumo de alimentos ácidos y eso provoca que exista una aceleración en cuanto a la edad ya no son 40 ya son menos de la artritis reumatoide entonces los médicos dicen que es una enfermedad degenerativa y yo digo por la experiencia que tenemos y mucha gente no solamente yo igual que digo no soy yo el único que dice no somos los únicos que lo hemos comprobado tampoco son las únicas terapias que existen naturales las que les estoy exponiendo para erradicar esta y todas las demás enfermedades sino que existen otras combinaciones y otros tratamientos que son desconocidos para nosotros y que a lo mejor son exclusivos de cada zona del mundo pero esto no quiere decir que ahorita con los avances tecnológicos la comunicación ya no tiene que dejarle información de un barco para llegar hasta América ahora es instantánea como quien dice y cada día se está conociendo más elementos sanadores por eso les decía que siempre nos quedamos cortos pero en este sentido la artritis reumatoide categóricamente igual que muchas enfermedades si no naciste con ella quiere decir que la adquiriste entonces la lógica dice algo hiciste mal para que tuvieras esta enfermedad de igual manera la podemos erradicar cambiando nuestros hábitos que tenemos de alimentación de pensamiento y con los tratamientos adecuados que podemos utilizar la gobernadora el ajo chuchupastele estramonio arpagofito belladona anamú pasiflora buscapina buscapina que esta ya es un medicamento alopático que hay que hacerlo cintura y órganos terápicos pues la placenta el vaso ganglios linfáticos y el timo o sea no se asusten cuando tengan enfermedades crónico-degenerativas o pacientes con enfermedades crónico-degenerativas depende mucho del tiempo que la persona tiene padeciendo la enfermedad depende mucho su aceleración celular su metabolismo depende mucho la voluntad el ánimo y las ganas que tenga decir voy a hacer caso completamente a todo lo que me digas y vuelvo a recordar a la doctora Hulda Clark que ella fue corrida de Estados Unidos porque estaba curando cáncer y no era negocio para la gente las mafias de Estados Unidos se viene a México y pone su clínica y el único requisito para curarte el cáncer es que estés en etapa terminal el requisito es que tú los médicos ya te abandonaron te dejaron desahuciado y ella recibía esos pacientes y muchos de ellos sanaron me refiero a muchos de ellos porque se dice que todas las enfermedades en el mundo son curables las adquiridas no las provocas obviamente si te fracturaste y quedaste torcido o te falta ya bajo una operación algo pues es algo complicado pero si estás completito y la enfermedad la adquiriste todas las enfermedades son curables más no todas las personas ¿por qué no todas las personas? porque no todas las personas tienen la voluntad de cambiar he mencionado me ha tocado ver en hospitales cuando vamos que nos piden este que necesitamos alguna persona para verificarla checarla y una vez saliendo tratarla hemos visto gente que va por diabetes y tiene la coca en un lado hemos visto gente que sabe que la van a amputar porque el azúcar la gente de cierta manera algunos son temerarios de algo me debe morir he escuchado mucho las palabras si todos nos vamos a morir y no sabemos cuando lo que si sabemos es que podemos evitar sufrimiento a la hora de morir porque ahora se agoniza se se mantiene más vivo la persona pero amputada o sin ver o dependiendo de otras personas para ir al baño o ya no se pueden caminar si vivió 50 años si pero 10 los vivió este postrado entonces todas las enfermedades son curables más no todos los pacientes la gente que dice bueno yo quiero echarle ganas a lo mejor no todo pero quiero empezar entonces pues aquí tenemos este una contradicción que ellos dicen que solamente se presenta arriba de los 40 no es cierto y que es este crónico de generativa y que es de descendencia no este hoy en día se sabe que es el exceso de acidez en el organismo y eso desencadena un sin fin de enfermedades entonces es curable y lo único que tenemos que hacer es cada vez sacar más a la luz esta medicina este conocimiento para que la gente se entere que las enfermedades están ahí porque uno ha hecho cosas mal con el cuerpo diabetes tratada con microdosis entre las muchas este síntomas que puede llegar a presentar la diabetes en las personas es que se eleva de manera anormal los niveles de azúcar de glucosa en la sangre también tienen una excesiva eliminación de orina o sea van mucho a orinar pueden sufrir adelgazamiento una sed intensa y otros trastornos generales como dolores en la piel se afecta al riñón la presión o sea en realidad son bastantes es más probable se dice que las personas con antecedentes hereditarios la padezcan pero hoy en día con el excesivo consumo de azúcar que está presente casi en toda la alimentación a nivel mundial la diabetes ya se ha volvido antes bueno estoy hablando en 2021 que está presente en todos los países del COVID pues la diabetes ya venía matando más gente y ha matado más gente aún que esta nueva enfermedad entonces es una pandemia la diabetes a nivel mundial y se sabe que el azúcar es un trastorno el azúcar más bien provoca un trastorno tremendo para nuestro organismo y aún así las mafias lo tienen autorizado entonces hay que tener cuidado entre los entre los lo que nos digan porque ya no es antecedente hereditario es que nadie en mi familia ha tenido diabetes no a lo mejor nadie la ha tenido no corres ese riesgo de de tendencia hereditaria pero con la alimentación olvídate a lo mejor corres hasta más porque abusas sobre todo más que nada de de las azúcar bueno las recomendaciones para la gente que tiene diabetes es hacer ejercicio eliminar de de su dieta de su consumo las harinas blancas los azúcares y evitar la grasa sobre todo de origen animal la grasa es buena pero hay grasas buenas y hay grasas malas no estamos peleados con la grasa estamos peleados con las grasas que van a provocar un trastorno desgraciadamente las grasas de origen animal pues tienen un sabor que mucha gente ya es adicta igual adicta al azúcar por eso yo este digo mucho a que eres adicto de comer porque en realidad siempre hay adicciones a una preferencia de comidas es que no yo no puedo dejar el pan es que yo no puedo dejar el azúcar yo no puedo dejar el café o gente aún peor yo no puedo dejar la cerveza yo no puedo dejar el alcohol de hecho entre las recomendaciones que también se dan es que si tienes algún tipo de infección como diabético o alguna persona hay que tratar de tratarla inmediatamente para evitar complicaciones a futuro no bueno no hay que un diabético no debe de fumar un diabético no debe de tomar alcohol un diabético no debe excederse en las comidas grasosas de origen animal o azucarada esa es la recomendación y las recomendaciones que damos de microosis pues es la tronadora raíz de nopal huereque el huevo de venado muérdago insulina solamente si es necesario pero más que nada es el cuidado o sea la diabetes no es una enfermedad que le sale a la gente o el cáncer crónico degenerativo no son enfermedades que oh es que me tocó mala suerte en la vida me tocó diabetes no quiero que entiendan que es uno con su estilo de vida el que provoca estas enfermedades y pues a los que están al pendiente de la salud pues no les conviene que se cuele la enfermedad porque vas a seguir dando dando dinero para ellos ya no te ven como paciente como hijo como abuelo como tío como sobrino te ven tiene dinero y que bueno que tiene diabetes y que bueno que está convencido de que es toda la vida y que no se cura por ahí tengo un libro más adelante lo voy a se los voy a facilitar explicando un poco ese libro no me lo quisieron a mí imprimir en el sentido una una editorial de libros no me lo quisieron imprimir porque dice cómo curar la diabetes de forma natural la palabra curar diabetes la palabra curar cáncer la palabra curar este enfermedades crónico-degenerativas está penada porque ahí es donde ganan les comenté desde 1930 el siglo pasado se tiene el conocimiento de cómo curar el cáncer más no la voluntad de que se dé a conocer la diabetes también puede ser reversible todos los síntomas no en todos los casos depende también cómo esté la la persona tan deteriorada pero la mayoría de los casos si te puedes mover caminada no te han dializado inclusive dializado pero tiene que la gente ya cuando tenemos una enfermedad como diabetes cáncer o una enfermedad crónico-degenerativa la única constante de vida o sea lo único que tengo que yo hacer para sanarme es ya vivir como quien dice consagrado a la enfermedad consagrado en el sentido de que estar pendiente de todo lo que no la grave y estar pendiente de todo lo que mejore mi salud entonces oye pero es que tengo que realmente vas a trabajar pero te vas a morir antes o con cáncer en cambio si le dedicas a lo mejor digamos un año digamos como le dicen año sabático a tratar toda enfermedad crónico-degenerativa a lo mejor hasta en menos tiempo pero de que sana sana pero hay que dedicarle la atención completamente mejor puedo ir a trabajar pero si estoy trabajando en un lugar donde hay un bar donde yo respiro humo pues ni la diabetes ni el cáncer estoy trabajando en un lugar donde a lo mejor soy catalador de probar algo que hace daño es dedicarse completamente a cuidarse no necesariamente que deje uno de trabajar pero si estar al 100% yo tengo que curarme de esta enfermedad y ir decidido sobre ella porque medias tintas no por ahí decía que hasta ni muy caliente ni muy frío ni buenos ni malos ni a la mitad porque hasta Dios los vomita entonces si tienes una enfermedad y realmente quieres ir por ella tienes que hablarlo con tus pacientes y decirles en la situación que se encuentran más que nada con diabetes cáncer o alguna enfermedad crónico-degenerativa hay que cuidar todo todo para que el cuerpo esté como quien dice bueno en México le decimos apapachado acariñado con cariño y eso depende solamente de nosotros entonces y de la persona obviamente que se va a tratar entonces cuando uno se quiere por eso les decía que la enfermedad la mayoría son bueno las enfermedades son curables más no todas las personas porque no toda la gente me va a quitar el café es que yo no puedo ir sin el café es que la chévere yo no la puedo dejar o gente que auto se miente te dice sí perfecto voy a dejar el café voy a dejar la azúcar voy a dejar el refresco voy a dejar el alcohol voy a dejar la harina y eso te dice de dientes para afuera pero ya en su intimidad en su vida cotidiana porque uno no está como guardaespaldas detrás de ellos pues ellos siguen incurriendo en estos malos hábitos y se da uno cuenta porque vienen al diagnóstico irideológico y este pues es la idea no solamente este decir te voy a dar esto esto y querer que la tronadora de la raíz de la nopal del huereque el huevo de venado muérdago o sea y eso nos va a curar no hay que integrar todo el procedimiento para curar la diabetes que es una pandemia desde el siglo pasado que a principios del siglo pasado en 1920 3 kilos de azúcar al año se consumía por ser humano a nivel mundial antes de terminar el siglo pasado digamos en el 2000 en el 2000 el ser humano está consumiendo 53 kilos de azúcar al año está disfrazado en muchas cosas hasta en la capsule por eso es importante este las azúcares de origen natural me refiero a origen natural pues el que trae la naranja el que trae el plátano si ya tienes diabetes te va a causar un daño pero no te va a causar el mismo daño que la industrializada que la procesada que la refinada ya sea blanca o la espesa entonces por ahí oye pues que no puedo dejar la azúcar consigue stevia oye que este en mi lugar no hay stevia pues cómprate un plátano déjalo que se haga negrito y es súper dulce entonces es un tipo de dulce un poquito más este más natural que al final cuando tienes diabetes te va a afectar pero lo puedes ir mesurando lo puedes dando poco a poco hasta el momento que se regule la diabetes se cura el cáncer se cura solamente es cuestión de que exista la fuerza de voluntad por la persona que va a tratarse y hacer los cambios necesarios no había la fuerza de voluntad para hacer los cambios necesarios para la hipertensión hipertensión arterial nosotros recomendamos que las personas utilicen microdosis de flor de manita toronjil cedrón oliva pistele zapote blanco estramonio belladona flor de magnolia gobernadora ajo pasiflora o ginseng la presión arterial normal es entre 120 y 80 si se dispara un poquito arriba no hay tanto problema si estamos dentro de los 130 pero este esto se debe regularmente que se presenta porque tenemos ya un problema en riñones porque estamos este tenemos mucho peso estamos gordos consumimos o consumimos mucha sal o este también este bajar el consumo de de grasas hacer ejercicio todo esto puede llegar a provocar que que nos de la hipertensión si estamos gordos si comemos mucha sal si comemos mucha grasa si no hacemos ejercicio y estos problemas pueden agravarse ya que este nos da un indicativo del endurecimiento de las arterias y esto puede llegar a provocar o si no es que ya la tenemos arteriosclerosis también por enfermedades de riñón o algunos tumores se logra elevar la la hipertensión la presión arterial pues también puede el estrés entonces tomen todo esto en cuenta cuando llegue un paciente que bueno que sigues aquí aprendiendo vamos a interrumpir solamente unos segundos para pedirte tu apoyo si eres tan amable suscribirte al canal darle me gusta al video y compartirlo esto no te cuesta a ti nada y a nosotros nos va a seguir permitiendo dando una diversidad muy completa de cursos y diplomados continúa tengo hipertensión ok se la tomas recuerda que tienes que tener tu aparato para tomar la presión para checar los niveles de glucosa en la sangre para tomar la diabetes es preferente que lo tengas para que tú te des una idea y la persona a ti mismo también te vea profesional y tú tengas con más certeza realmente a lo que te estás enfrentando con la persona porque pueden decir unas cosas y a lo mejor no las tienen o las tienen y no las dicen entonces pues checar que la persona si está obesa o tiene sobrepeso hay que hay que bajar bajar el consumo de azúcar perdón el consumo de sal bajar el consumo de grasa me refería y esto de la sal yo recuerdo un compañero que tenía no sé en la universidad que en una ocasión me mandó traerle algo de comida y a él le gustaba exageradamente la sal consumía sal exageradamente obviamente estaba mal lo de la hipertensión pero aún así era ya su vicio entonces yo por jugarle una broma como fui por los alimentos mis alimentos son los alimentos yo le pedí a la persona que me dio los alimentos le pude poner más sal y ya le puso sal más y luego no ponle más o sea eran algo exagerados yo todavía llegué y le puse sal o sea yo todavía agarré y con él terminó y todavía yo le puse sal llego con él y este todavía sin cómo se llama mira aquí está tu comida aquí está la mía yo empiezo a comer y él todavía sin haber probado un bocado o sea a ver si estaba salado él le agarró sal ya por costumbre por maña por mecanismo por rutina y le echó sal a la comida cuando ya llevaba mucho y le da el primer mordida mordisco a los alimentos se lo come dije pues ahí va va a decir ahí va quejarse no se come el primer mordido y todavía ya lo que quedó y le seguía echando sal o sea hay gente que a veces no sabe que come bastante sal entonces tengan cuidado de eso no van a poder bajar la hipertensión si tienen este un consumo excesivo de peso de peso de sal y consumen mucha grasa y no hacen ejercicio y aquí están las plantas pero vuelvo a repetir o sea si tú me haces estas plantas para que yo mejore la hipertensión pero yo no dejo yo sigo estando gordo sigo consumiendo sal sigo consumiendo grasa y no hago nada de ejercicio a ver cúrame entonces tú eres malo te van a decir tú eres malo porque no me pudiste curar ni la acupuntura ni la homeopatía ni las flores de vas ni aunque las flores de vas lo que hacen es de cierta manera como tranquilizar la mente dejarte como como en cero y a partir de ahí es más fácil ya influenciar sobre las personas pero es difícil curar a alguien cuando no hacen los cambios no somos este no somos dioses y eso tiene que entender la persona que llegue contigo lo repito mucho porque es parte de la terapia que uno le da a la persona la persona tiene que entender que nosotros lo que le vamos a proporcionar que le vamos a dar lo que le vamos a sugerir solamente va a llevar a cabo y va a ser efectivo cuando él empiece a hacer cambios aunque sean ligeros aunque sean mínimos pero más vale un pequeño cambio pequeño que un montón de planes que un montón de proposiciones pequeños cambios valen más que para año que viene que para no tu vida comienza desde que tú quieres ya tomar el control de ella y eso lo tienen que saber ellos cuando nosotros empezamos con este tipo de terapia a que el paciente la persona que viene con nosotros a pedir auxilio y ayuda y empezamos a decirle que realmente la responsabilidad del cambio es de él y que si a lo mejor le doy algo y él no hace los cambios probablemente y casi es probable que él se empiece a sentir bien pero esto no es perpetuo ni dudadero porque al final la flor de manita el torogil el cedrón el olívar el alpiste el zapote el extramonio todo esto que le demos va a ser un beneficio pero tú sigues incurriendo en los mismos errores de estilo de vida es el que le decía a la mujer que llegó con nosotros con golpes con contusiones con moretones y que la crema es muy buena y que me sirvió y siempre nos compraba crema cada determinado tiempo ella dejó de utilizar crema cuando dejó al novio que era el novio quien le provocaba entonces tú vas a dejar de tener hipertensión vas a dejar de usar flor de manita vas a dejar de usar tratamientos cuando realmente sepas que tu estilo de vida no va a provocar la hipertensión que tu estilo de vida no va a provocar ninguna enfermedad entonces la responsabilidad no es en nosotros la responsabilidad no es en como se llama en las plantas la responsabilidad de llevar a cabo los cambios pertinentes innecesarios de estilo de vida aunque sean mínimos es por parte de nuestro paciente y eso lo tiene que saber para que ya dice pacientes que tengo ya me tomé una coca o me tomé algo azucarado pero ya no me la tomé con la con la misma confianza ni satisfacción ya había como un repudio entonces de cierta manera pues ya les estamos creando algo ya en la cabeza algo en la idea que al final terminan por sucumbir y realmente hacer hacer los cambios entonces no la única responsabilidad de nosotros es tratar de darle la mayor cantidad de información al paciente decirle que se tome de acuerdo a los medicamentos que nosotros hemos hecho con microdosis con cápsulas ya sea con organoterapicos con flores de base con jabón champú todo lo que hemos visto esa es la responsabilidad de nosotros darle lo mejor verdad y tratar de convencerlo esa es nuestra responsabilidad que él haga conciencia por eso digo hay que elevar el nivel de conciencia pero a la salud de las personas porque si elevamos el nivel de conciencia de la salud de las personas pues la salud es lo que les decía de la coca ay yo estoy consciente de que la coca me hace año bueno ya elevaste tu nivel de conciencia hacia la salud ya sabes que la salud no va con con tomar refresco ah pero déjale doy a mi nieto déjale doy a mi no no o sea se expande entonces les digo que es muy maravilloso cuando las personas empiezan a decir sabes que pues yo me tomo tres cafés al día yo no me estoy tomando uno o sabes que un día ya no tomo nada ya le quite eso entonces este pues hay que felicitarlos a las personas hay que ver anotaciones de cuáles son sus este adicciones nutricionales por llamarlas de esta manera y cuando vengan a nuestra segunda este sesión de tratamientos o tercera pues hay que estarles preguntando como van que le han hecho con su estilo de vida y felicitarlos de cierta manera para motivarlos porque a veces tenemos toda la vida por eso digo que es más fácil cambiar a los niños porque desde pequeños pues así los programas y dicen yo no tomo refresco yo no como harina yo no tomo gancito pingüino ni cualquier tipo de pastelito ni entonces este estas son las recomendaciones para la hipertensión y son las recomendaciones que les sugiero que encaren al paciente y decirles no te o sea aquí puedes sanar pero no hay que maquillar o sea el cambio es por parte tuya arteriosclerosis y colesterol básicamente es el endurecimiento de las arterias nuestras arterias se ponen duras tienen poca flexibilidad y esto provoca que no exista tanto movimiento y al no existir tanto movimiento este esto provoca bueno también es falta de oxigenación esto provoca falta de oxigenación a nivel celular y obviamente tienen menos movilidad y están duras puede ser esto que uno las personas lo adquieran lo tengan porque tienen mucha grasa en el cuerpo también la gente que fuma porque no hay oxigenación por comer exageradamente carnes rojas también por la edad a medida que va uno creciendo haz de cuenta que ahorita por ejemplo le pones un granito de un grano de arena de colesterol en tus venas día uno día dos día tres día cuatro día cinco ya cuando eres viejo pues ya ya tengo un montón entonces también es por la edad cuando no llevamos una vida saludable al 100% no estoy peleado con las grasas estoy peleado con las grasas malas sobre todo las de origen animal las grasas industrializadas los aceites también por ahí vamos a echarle un buen a los aceites los cuales llevan cinco destilaciones o cinco procesos cinco procesos para poder vendértelos después de que lo oxidan lo desnutren entonces ya te lo dan pero tomamos el tema entonces este puede ser no les digo por la edad el colesterol y los tlicéridos son las grasas que más se acumulan en el cuerpo y provocan dificultad cardio circulatoria o sea nos va a afectar siempre el corazón básicamente ¿dónde llegan? ¿por dónde llega el oxígeno al cuerpo? por las venas ¿por dónde llegan los nutrientes al cuerpo? por las venas ¿por dónde salen los desechos del cuerpo para transportarlos a los puntos de secreción del organismo? por la sangre por las venas entonces de cierta manera si nosotros no cuidamos las carreteras que llegan sacan oxigenan y nutrien pues básicamente vamos a tener un problema grave y es es tan lento que nos vamos acostumbrando de repente a los dolores a los achaques a los malestares que ya cuando menos acordamos ya tenemos años entonces este recomendaciones evitar al máximo el consumo de carnes rojas esto puede ser como preventivo y si ya lo tienes pues evita las carnes rojas evita también se sugiere cambios bruscos de temperatura que la gente procure hacer ejercicio que la gente coma mejor entonces básicamente si se van entendiendo ya que estamos tomando esta parte que realmente dice oye es que Dios me castigó y me dio arteriosclerosis y colesterol o me dio cáncer o me dio diabetes ya se van dando cuenta que Dios no tiene que ver nada en eso entonces si si en un momento dado llegamos al cielo y nos murimos oye Dios me dejaste de morir de cáncer no me ayudaste como que no había mucha información hubo gente que te dijo entonces de cierta manera ya me fue al extremo con esa en esa este esa anécdota pero este ustedes este pues realmente es uno el que se provoca las enfermedades si de este tipo obviamente pues si chocaste y si te chocó tu pie o tuviste una lesión contusa que te afectó la cabeza pues ya es otra cosa pero la mayoría son de origen alimentario y de origen emocional por eso las flores de Bache por eso les decía o sea lo que come uno es según las enfermedades recuerdan que les mencioné al pueblo que fui y que todos tenían este carnosidad y después en los alimentos que ellos consumían al indagar no le fallaban a las tortillas de harina y no le fallaban al carrer entonces hazte cuenta tú ahorita consumes este refrescos 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 todos los todos los días por un determinado tiempo pues tu cuerpo va a ir acumulando eso y se va a ver reflejado en el iris o si consumes mucha harina mucha harina tu cuerpo va a acumular y se va a reflejar en el iris cualquier cosa de enfermedad la moriría dos cosas por la la alimentación y por las emociones yo le digo a veces que es por la química errónea que le metemos al cuerpo o sea la comida al final viene siendo química el cuerpo es un laboratorio químico es la primera este en la cual nosotros tenemos la mayor parte de responsabilidad mira yo estoy comiendo grasa estoy comiendo maruchan estoy comiendo embutidos estoy comiendo carne que no es carne o sea esa química está entrando al cuerpo la cual el cuerpo va a decir oye aquí no hay nutrientes hay desecho déjalo o sacalo poquito pero bajo mucho esfuerzo y entonces hay desgaste esa es la primera química que le metemos al cuerpo la alimentación y la otra es el medio ambiente oye yo como muy bien perfectamente bien perfectamente bien si pero trabajas donde soldan y tu medio ambiente hace que respires esos gases tóxicos o en un bar donde fuman o en un lugar en una minera o en un lugar donde pintan o sea la química al final entra al cuerpo una entra por la comida y otra entra por el medio ambiente y la otra es el mal manejo de las emociones son las dos únicas cosas que nos enferman si logramos entender esto y logramos que todo lo que llegue a nuestro entorno tanto la alimentación como nuestro medio ambiente alrededor este pues buscar todo sano ah sabes que me ofrecen el trabajo miren hace muchos años hace muchos años estaba yo bien joven y me dejaron un negocio las personas ya no quisieron trabajar y el negocio olvídense dejaba mucho dinero mucho dinero fácilmente de hecho yo casi no trabajaba más bien teníamos empleados y cuando los empleados en un momento no quisieron trabajar este nosotros trabajábamos pero dejaba mucho dinero era trabajar con la fibra de vidrio entonces se cobraba muy bien tenía 15 17 18 años entonces cuando uno dice oye estoy ganando muy bien entró mis hermanos tenían o sea era un negocio de fibra de vidrio que atendía camiones que atendía este contenedores donde llevan los para fumigar campos pues que eran caros yo preguntaba cuánto vale esa máquina que quieres que te repare digamos un bueno voy a decir un número pero es bastante digamos 36 mil dólares y yo le decía pues yo te como 5 mil si perfecto a mi prefería mejor compra que la regal total al final un tío nos habla y nos dice sabes que el la fibra de vidrio que respira se queda en los pulmones y ya no sale dejamos el negocio cuidamos el entorno y la vida nos tiene ahora en este camino de capacitar porque pues tíos familia mi mamá estoy bajo la tutela de una familia que se dedica a practicar y a llevar a cabo la medicina alternativa entonces el medio ambiente tiene uno que cuidarlo a lo mejor dice uno voy a cerrar esta puerta de abundancia de dinero pero voy a abrir la puerta de abundancia de salud y al final si tiene salud vieron el el video del del 39 del 39 donde habla del del sabio y del viajero nos pasamos toda la vida haciendo dinero y al final nos gastamos del dinero para este curarnos entonces este hay que curarse cuando tenemos fuerzas ahorita que no necesitamos o sea que todo está las enfermedades crónicos genativos platiquen con la con como se llama con la con sus pacientes no sean este déjate atiendo rápido adiós no mínimo mínimo una consulta debe durar entre 30 minutos y una hora entonces ya tú pon lo que tú quieras que valga tu hora verdad pero en esa hora escúchalo está atento haz anotaciones de él y este darle a entender esto no te digo que a veces es lo más importante a lo mejor no te digo nos enfermamos por dos cosas la química rana que le metemos al cuerpo comida medio ambiente y el mal manejo de las emociones y todo tenemos control nosotros entonces este por ahí cuando hablemos de flores van a ver toda la maravilla que logra quitar entonces este pues siempre siempre hay que platicar con los pacientes ya estoy ahorita en la parte donde ya les estoy dando tips aparte las gobernadoras o lo que deben de utilizar tanto este organoterápicos o plantas en este caso de la terosclerosis y colesterol pero también para que los lleven a cabo las personas que están iniciando a lo mejor ya en este diplomado hay personas que ya tienen pacientes pero los que no tienen pues hay que llevar la hoja de control hay que dedicar entre media una hora con los pacientes y hay que elevarles el nivel de conciencia de salud nunca tengan miedo de contarle al paciente ustedes o darles toda la información que tienen para curarse más bien hay que darle toda la información y estructurar un plan como quieres empezar con que empezamos con esto con aquello y este que vaya haciendo los cambios pequeños pero que sean cambios que no sean promesas aunque también pues existe gente que no va a querer cambios y hay gente que va a querer dame todo yo hago caso de todo perfecto esa es la gente que se quiere curar gastritis y colitis otra enfermedad relacionada o padecimientos de la vida moderna cada vez más frecuentes como cada día existe más estrés como cada día existe más mala alimentación como cada día nos cuidamos menos es la verdad nos importa más tener que ser me refiero a esto prefiero tener cosas aunque yo sea una persona carente de salud este padecimiento es normalmente la inflamación del estómago y del colon las mucosas no 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 están bien a las personas le provoca molestia digestiva variadas entre dolor inflamación producción de gases agrura sardón en la boca del estómago inclusive puede llegar a provocar hemorragias y perforación en estas áreas nosotros recomendamos microdosis de coachadalate sangre de grado sábila chuchupastle belladona yerbaniz y buscapina esta ya es este medicamento hay que poner una buscapina en un frasco de 30 mililitros llenarlo de alcohol si es muy dura la buscapina la metemos molida le llenamos de alcohol 24 horas y ya está lista para usarla y recetarla otra enfermedad más de la vida moderna insuficiencia venosa periférica varices viene siendo varices es que en la parte circulatoria de las piernas o de si pues sobre todo las piernas se le nombra este periférica circulación periférica que se manifiesta principalmente en esta área en las piernas como digo puede llegar a presentarse una dilatación venosa cuando se ven así como negras dolor congestión alteraciones de la sensibilidad de las piernas va perdiendo uno cuando se dice alteración vas perdiendo sensibilidad no que tengas más sensibilidad inclusive puede llegar a producir úlceras cuando el problema es muy grave es peligroso el tratamiento con microdosis es castaño de indias pero no tomar si sabes que la persona tiene hipertensión pues guayaba uva ajo mamelis de hecho el ajo baja la hipertensión es hipotensor entonces el ajo pues se recomienda si la persona tiene hipertensión no le des castaño de india incluye el ajo para bajarle la presión recuerda que estamos tratando las varices por eso hay que tomar en cuenta este dato que les damos que quede claro no le doy castaño de indias que tiene la presión alta pero le doy ajo para que de esta manera baje la presión y al mismo tiempo en su microdosis lo estoy ayudando para que se restablezca la insuficiencia venosa periférica amamelis manzanilla romero papaya cola de caballo bárnica y chuchupastle en organoterápicos venas y arterias hay un hay un gel que pueden hacer yo miren lo pueden hacer con tintura pero si consiguen el romero es fácil de conseguir mejor hagan un té de romero y ya lo dejan que se enfríe y eso lo hacen en compran un gel neutro un gel blanco sin aroma y ahí le echen ustedes por decir así o 30 gotas de tintura de romero o el té de una taza de romero lo más concentrado que puedan obviamente y lo revuelven con la con el gel y ese lo aplican en las piernas y les da dar mucho este descanso a la gente que ya trae molestias en las piernas este es un gel por ejemplo viene alguien conmigo ah mírate ya le preparo yo su microdosis de plantas le preparo su microdosis de este organoterápicos y le digo mira también tengo este gel aplícatelo para que sientas descanso vuelvo a repetir el gel es de romero ya sean 30 gotas de tintura madre en el gel o este ah cuánta cantidad de gel pues se perdió medio un litro no por kilos lo voy a medir en litros de un litro la mitad es donde entran 30 gotas y de ese litro si no le pones de ese medio litro perdón de medio litro 30 gotas y si no tienes o no quieres este utilizar la tintura madre en medio litro ponle este una taza de de té de romero pero bien concentrado y ya lo revuelves lo cuédalo preferentemente te va a quedar muy aguado el gel muy muy aguoso por decir así lo que se hace se se tarda algunos días hagan de cuenta tengo mi recipiente ahí tengo el gel este le echo la taza obviamente tengo que cambiar de recipiente porque con la taza va a rebasar en el que viene el medio litro entonces otro recipiente ahí pongo el gel ahí pongo lo revuelvo queda muy aguado entonces en el nuevo recipiente yo le pongo una tela abajo este al recipiente perdón arriba para tapar la boca no lo voy a cerrar lo voy a tapar y lo voy a tener que dejar una semana para que se empiece medio evaporar el agua del té y este se incorpore muy bien para que no quede muy aguado y ese ya se lo puede se lo puede aplicar a las personas en las piernas para mitigar las molestias y los dolores insuficiencia cardíaca esta es la deficiencia del corazón para cubrir las necesidades de sangre de todo nuestro cuerpo de nuestro organismo presenta regularmente dificultades las personas para respirar al hacer esfuerzos físicos normalmente despiertan con inflamación de los pies tienen palpitaciones a veces sienten dolor en el pecho y es un sinfín de de trastornos pero estos que les menciono son los primordiales que regularmente uno o la misma persona dice sabes que se me inflaman los pies en la mañana sabes que hago esfuerzo y siento que me sofoco se me suben las palpitaciones tengo un dolor en el pecho entonces el tratamiento es flor de manita flor de magnolia digital corazón total esto ya viene siendo organoterápicos cordón ubilical y arterias podemos dar ajo también bueno existe una gran variedad de amibas de parásitos a variedad me refiero a nombres y aunque todos están dentro de nuestro organismo en un momento o si los padecemos pues tienen diferentes nombres entonces habíamos hablado de las amibas los parásitos normalmente es la causa de trastornos digestivos más comunes sobre todo en los niños de edad escolar aunque es para toda la familia de hecho el tratamiento que nosotros recomendamos ah es que sabes que por ejemplo te llega una persona o tú mismo con tu familia lo que quiero que entiendan es esto que no nada más es exclusivo de una de una sola persona de la familia si tú tienes parásitos toda tu familia tiene parásitos si un paciente llega con parásitos o detectas tú que tiene parásitos que es una de las enfermedades que todo mundo tenemos por eso hay que estar en constante tratamiento para quitarnos parásitos y amibas entonces dalo por hecho había recomendado yo que dalo por hecho desparasitar y quitar amibas darlo por hecho porque no solamente es la persona que viene con nosotros sino que involucra a toda la familia inclusive las mascotas la gente cuando tiene parásitos en un momento dado se siente cansada porque existe una desnutrición lo que les decía parásitos y amibas se están consumiendo los nutrientes esenciales para nuestras células entonces si por ahí entra algo con calcio con hierro con zinc con potasio con vitamina A con vitamina A o sea nutrientes esenciales para nuestro cuerpo no los voy a mencionar todos es una amplia pero van incluidos en los alimentos entonces ahí sus parásitos por decirlo así se los empiezan a comer esos nutrientes y empieza a haber desnutrición en el organismo empieza a haber inclusive dolores se inflama en ocasiones este los el estómago duerme uno y no encuentra uno descanso el sueño el sueño repagador como le dicen no encuentra uno sueño entonces es importante tomar en cuenta esta recomendación si te voy a desparasitar a ti como paciente pues de una vez hay que aprovechar ya la familia porque todos tienen parásitos hay gente que tiene inclusive comezón en el ano o sea le da comezón para rascarse son parásitos si en la noche empiezas a rechinar tus dientes es parásitos inclusive hay gente que ha perdido no los ha perdido total pero se los se los acaba de tanto estar diente con diente diente con diente o sea le quedan bien poquitos dientes es un trastorno es parte de lo que de lo que provocan estas lombrices la gente inclusive hay veces que babea hay gente que a veces ve visco cuando ya es muy grave y puede existir obstrucción intestinal y puede haber problemas en la apendicitis bueno esto es lo que se logra sentir pero vuelvo a repetir o sea hagan de cuenta yo tengo parásitos y voy y me siento en una silla son tan micro o sea se pegan los parásitos con las personas que conviven eso es lo que quiero que entiendan uno los trae y uno los va uno repartiendo en toda la casa de hecho se recomienda limpiar toda la casa lo más que se pueda lavar con cloro lo que se pueda este donde nos sentamos desparasitarnos y seguir cada 15 días con la limpieza con la limpieza esto es continuo entonces la idea es que la idea es que se deben de que no solamente la persona que viene con problemas de parásitos denlo por hecho se acuerdan bueno los que me vienen siguiendo de ideología recuerdan que les dije que me pueden decir todos los incluso no me pueden decir signos solamente el único que siempre me tienen que decir es la candidiasis perdón los divertículos es el único signo que todas las personas tenemos todo el mundo tenemos divertículos se ve en el iris porque tenemos divertículos porque en algún momento dado hemos consumido harina blanca hemos padecido algún tipo de estreñimiento o nos hemos aguantado de ir al baño y esto provoca este abolsamiento así como digo que todos tenemos divertículos es el único signo que no se escapa que siempre tiene uno independientemente de la genética independientemente del anillo de similación de nutrientes de la acidez de la toxicidad del anillo escamoso del arco ceniz independientemente los demás no lo puedes tener pero el que siempre vas a tener pues es el divertículo el caso es que es lo mismo aquí aunque tú digas que no tienes parásitos que no tienes anidas tú tienes y como tú tienes tiene toda la familia es que toda la gente tiene toda la gente tiene los invito yo a que hagan sus tratamientos ya sea alopáticos o este naturistas de para parásitos y y amigas les había dicho día uno y el día quince el día el día quince a los veinte ocho días perdón estaba con otro tratamiento entonces el día primero yo me tomo mi tratamiento alopático para los hombrices el día veinte ocho y después cada seis meses aquí en microdosis pues es todos los días básicamente estás mati 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 todos los días puedes darlo por unos tres meses pero es importante que sea toda la familia es importante limpiar este porque vamos a estar desechando no no se contagia por decir así uno es que lo para que me entiendan uno del ano le salen unos huevecillos no los vas a ver no los vas a ver pero te sentaste en un lugar lavan la ropa juntos entonces desinfecten todo y que sea toda la familia inclusive también para sus mascotas pues el tratamiento que necesitan las mascotas este los pericos los dog los perros los gatos también hay que desinfectarse y limpiar bien donde nos sentamos donde nos acostamos y esto es como una medida inclusive si llega gente pues nosotros ya tenemos la mañana cada 15 voy a limpiar mis sillones con cloro con un trapo húmedo entonces llévense la idea de que todo el mundo tenemos parásitos todo el mundo tenemos amibas lombrices y hay que tratarlo como algo ya fijo si te ha gustado este video puedes ayudarnos suscríbete en nuestro canal de youtube y dar me gusta compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales síguenos en nuestra página de facebook de facebook y y y y y y y y Gracias.